Como se ve, aquí estamos. Una reculica para pescar. Buenas tardes a todos. Desde aquí los saludamos. El palma de Bequineza. Aquí está el mejor cocinero del mundo. Dani saluda algo. Hola, hola, hola para todos. Pero di algo. Algún abrazo muy fuerte que no quiero decir más. Y aquí, como los veis, estamos preparando ya mis cañas estas hechas ya. Algo me ha salido en la pantalla. El Dani va preparando ya y dos días de sufrimiento. Aquí tenemos el Dani. El mejor Dani de los Daniels. De Jack Daniels. Con una picada buena. Acuerda que caña doblada siempre. Sí, sí. Va a tirar, pero ¿qué tira? ¿Qué tira? Es mi caña y por eso estoy diciendo a Dani algo. Que él no, esta caña no ha tocado mucho. Esa es mi favorita. Y a ver si saca la carpa porque tiene poca suerte. Toda se acerca a la orilla que tiene y se suelta. Y una se va con todo el hilo. Y lo robar el hilo. Por la noche una. Todo el carete completo. Por eso es Dani el de los Daniels de los mejores. Mira, mira cómo trabaja. Tengo el brazo ya. Claro. Tengo que apagar esto porque carpa tenemos aquí cerca y tengo que coger la sacadera. Y ayudar a Dani. Pues carpica no está muy grande, pero luchadora. Qué bien esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué nervios. Algunos 4 o 5 kilitos de carpa. Pero guapa. Y nervios lleva. Dale, soltala, soltala. Porque si se cae, se reventa. Ay, dale, dale. Y estaba muy, muy nerviosa la carpa. No tenemos moqueta, tenemos que apañarnos. Apañarnos como podemos. Dani, algo es algo. Algo es algo. Ahora te toca otra más grande, ya verás. Para celebrar. Pero no me echas. Pero echate. Aquí vamos a celebrar con champán y con la carpa que hemos sacado. Buena. Mira, aquí estamos. Sentadicos. Aquí pescando. Desde ayer. Porque ayer no grabó nada. Y nuestro acampamento. Y aquí estamos. Y Dani. Y ya ves. Celebrando carfishing. Última vez en este año, dice. Primera y última. Por calor que tenemos. Chavales, calor. Y zachodzik słońca, tan fajne mamę. Tu mamy gościa, który mi ukradł wędkę, kurwa. Dani me roba la caña. Tengo que grabar es. Saca, saca Dani y despacito, pa sacarla. Tenemos 8 y media de la mañana ya recogemos las cosicas. Y tenía solo una caña yo apoyada aquí. Y casi todo rato pescamos con una caña. Y desde ayer pescamos con una caña. Con tantas picadas, de verdad. Y los peces les gusta meterse ahí. Porque hay rocas. Pero mamadraco va a ser bien. Me parece. No va. No va a fallar. Ahí se mueve. Ahí se mueve. Se ve que sale por fuera. Y como lo veis estamos ya recogiendo poco a poco. Trabaja a carreter. Dani no sueltes. Eso. Eso bueno. ¿Qué pofletes lleva? ¿Qué, cabrón? Tira. ¿Te vas a grabar del otro lado? No. Ay. Viene, viene, viene. Uy. Que va a dar cabezazo. Sí, claro. Coge en la sacanera ya, eh. Y ya está aquí. Aquí está en la orilla. Lo soltamos. Suelta, suelta. Sin mojar las cositas. Tira. Es como se ve el agua no sepa.